¡Hola! ¡Bendiciones! ¿Cómo han estado todos? Hoy es un vlog más y quería hacer uno de estos vlogs que son muy populares aquí en YouTube de la Grocery Halls o cuando hacen lo que compran. Se fue otra vez un año más este sábado, 22 de junio, es el cumpleaños de Salma. Y como siempre, cada año, trataba de hacer algo pequeñito. Este año va a ser algo pequeño, ¿verdad? Nada más con la familia. Pero siempre me gusta comprarle sus cositas porque ya me está pidiendo una piñata, ya me está pidiendo muchas cosas, las almas de que ya se está poniendo las pilas y ya me anda pidiendo muchas cosas así de chiquita que está. Y quería compartir una de las cosas ahorita pequeña porque acabo de llegar del mercado. Aproveché este día, hoy es miércoles, y aproveché a comprar poquitas cosas. Bueno, aquí nada más tengo unas cositas que les quería enseñar. Quiero empezar enseñándoles este cuadrito. Voy a hacer una mesita bien bonita, inspirada de mariposas. Y mire qué bonito este. Lo agarré en el dólar, la tienda de dólar. Tenía oferta. Y cuando salió 1.99 me salió un dólar. Mire qué bonito, me gustó por las florecitas, como el tema de su mariposa. Y tiene con mariposas. Y este estaba perfecto para Salma. Y también ya fui a sacar una foto también del año pasado. Y la voy a poner aquí, la foto de Salma, aquí también para ponerlo en la mesa. Así que va a quedar bien bonito. Eso fue del 99. También es del 99. Compré esta. Esta cosita que son para los pasteles. Mire qué bonita es esta repisa. Esta three layers square cake platter. Mira qué bonita. Está originalmente a 4.99 y me salió a 2.50. Que es una barata. Y los platitos están, está pesado. No es calidad tan, súper grande. Pero también no es tan chafa. Así que por 2.50 lo puedo usar para aquí en la fiesta. Puedo poner ya fruta o puedo poner cupcakes o algo ahí para que se vea bonito. Y ya me servirá para otra ocasión cuando tengo las, este, tengo otras, otras, otras fiestas. Mire qué bonito. Nada más va aquí, viene con los tornillitos y ya sé una tower. Este me salió a 2.50. Ay, cuida que tengan con ese ruido. Seguimos. Así que esta también me la compré. La agarré ahí en el 99. Y me salió a 2.50. Mira qué bonita esa para poner los pasteles. O ya tengo esa para poner los pasteles. Tengo a esta. Y aquí nada más por, ¿qué sería? Por tres dólares. No, por, sí, tres. Tres dólares. Tres. Y esto es de el dólar. Y también en esa misma tienda de el dólar. Compré, bueno, de la 99, ahí está la bolsita. Agarré otras cositas. Agarré esta. Se llama Beat Caroline. Es como para ponértelo en la cabeza. O es como viene con perlitas así. ¿Vieron qué bonitas? Me gustaron así. Si me hago unas trenzas o algo para mí o para la niña. Para Salma se le va a ver bien bonito. También lo puedes hacer, lo he visto, te puedes hacer una trenza larga, así grande, hasta aquí. Y te la puedes entremeter esto por el medio del pelo y queda bien bonito. O sea, a lo mejor les hago un tutorial usando el pelo de mi hermana, que ella lo tiene largo, para que lo puedan ver cómo se mira esta headband. Lo puedes poner por el pelo y queda bien bonita. Queda bien este, como se ve como ahorita para el verano. Very bohemian, bohemio me llaman. Oh, y también le agarré a Salma esta. It's the party. Y también a dólar. Mire qué bonita. Es una pendant. A ver cuánto le dura ponérsela. Y viene con la estrellita acá arriba. Y a dólar, pues mire, no hay pérdida. Y tiene estas bolitas adentro, rositas y moradito. Me gustó mucho esto. Y también le agarré. Vamos a ir a nadar ese día de su cumpleaños. La voy a llevar ahí a la alberca donde trabaja su papi. Ahí la llevé a nadar. Ya está nadando. Le encanta nadar. A ver si puedo, pues la vuelvo a sacar este a nadar. Y a ella le encanta estar nadando ahorita. Mira qué bonita. Le agarré esta ruedita para que se vaya ella a nadar. Y ahorita que se está nadando, ya está aprendiendo a nadar. Así que le agarré esta. Mira qué bonita. Me gustó porque tiene las florecitas. Muy este, para la niña. Bien bonita. Espero que le quede. Si no, yo la voy a tomar. Yo voy a estar ahí con ella. Pero mire qué bonita. Hay un dólar también. Ahí de la 99. Y también le agarré unas piñatas. Están bien hermosas. Miren esta de castillo. Están bien sencillitas. Pero es para la niña. Así que pues nada más ella y mi otra sobrinita están bien chiquitas. No van a poder pegarle también. Ya está Mikey y mi hermana. Pero bueno ya que ellos la destrocen. En uno, dos, tres lo van a hacer. ¿Verdad? Pero mire qué bonita está esta. Bien este, bien este hecha. A ver, me gustó cómo está. Bien este. Miren así es como se mira atrás. Hasta eso me dio una idea de poder hacerlo. A lo mejor para el otro año. Enseñarme a hacerlas yo. Y venderlas. Ya hay. You never know. Y me gustó el diseño. Por eso la agarré. Y estaba a cinco dólares. Y con la rebajita que me dieron. Salió dos cincuenta. Miren qué bonita. Está esta. Y le gustó. Ella la agarró. Y dijo, esa es para mí. Y también la agarré. Esta que está aquí. Miren esa qué bonita. Es un cupcake. Ay, me encantan los cupcakes. Miren qué bonito. Y me di ideas para lo mejor yo hacer una de esas. Mire ya. Como que ya agarré la idea de cómo hacer estas cupcakes. Y también estaba a cinco dólares. Y la agarré a dos cincuenta. Así que agarré las dos piñatas por cinco dólares. Mira qué bonita. Ya este. En sí no había planeado ya. Y así con esto ya agarré la idea de cómo hacer yo mi propia piñata. Así que ya me sirvió doble propósito ahí. ¿Verdad? Qué bonita está. Me encantó. Y después pasamos al Walmart. Y agarré esta cosita. Esta mariposita que me costó cincuenta centavos. Esta que está aquí. Y agarramos una. ¿Cómo se llama? En este papelito. Para hacer unos streamers. Para hacer unas decoraciones. Con esta y con otra que tengo ahí en la casa. Así que totalmente no he gastado mucho. En este. Así que me va a salir muy barato. Y ya unos dulces. Y las cosas que compré ahí. Oh miren. También le compré unos zapatos. Para que puse para el día de su fiesta. Le agarré estos en la Walmart. Tienen barachitos bien bonitos ahí. Bien bonitos y baratos. Estos le encantaron. Le hizo wow. Que qué hermosos estaban. Le agarré estos a Salma. Mira qué bonitos. Me gustaron porque tienen la florecita blanca aquí. Y no sé. A mí es uno de mis colores favoritos. Y especialmente porque ella es bien morena. Me gusta cómo le resalta el blanco a ella. Porque está bien morenita. Así que estas los agarré. Mira qué bonitos. Me encantaron. Están bien hermosos. Y también yo agarré unos para mí. Pero es para la danza. Porque tenemos en la iglesia siempre. Cuando danzamos. Y ya. No. Con las zapatillas no se puede muy bien. Y también de la misma marca. Wonder Nation. Se llama ahí en el Walmart. Agarré estos a 6 dólares. Así que me gustaron estos. Y tipo de lanzarina. De bailarina. Me gustaron. Mira qué bonitos. Y estos los puedo usar para cuando. Este. Tengamos las vigilias. Ahí en la iglesia. Puedo danzar con ellos. Y no me voy a cansar. Así que. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Verdad. Para este vlog. Y. Oh. Y otras cositas también. Oh. Y de Party City. Verdad. También fui a Party City. Me fui por todas las tiendas. La tienda. Y ahí de Party City. Pues agarré unas velitas. Así. Mira estas. Qué bonitas. Tienen ahí su estrellita. Y le agarré a Salma. Estas. Y le agarré también un gorrito. Para cuando. Se ponga aquí. Jeje. De. How cute. Y eso se lo puede poner ese día. Y ya también se lo puede seguir poniendo. Miren. Tiene esta cosita aquí. Verdad. Normalmente. Es de. Esta está hecha de. De cartón. Pero pues bueno. Nomás va a ser para un ratito. Y se la puede poner. Ya lo voy a poner. Para que vaya a la iglesia. Con ella. Y solamente un dólar. Así. Un dólar cuarenta y nueve. Así que. Mira qué bonita. Y claro. También le agarré unos. Un globo. Un globo. Porque en Walmart. Creo que los venden. Pero ellos son. Fourteen inches. Son desde catorce centímetros. Y este es. Cuarenta. Cuarenta centímetros. Y sixteen inches. Así que me gusta más este. Porque está. Está un poquito más grande. Que el otro. Porque los catorce. Este es dieciséis. Así que. Este es el número dos. Como va a cumplir dos años. Salma. No puedo creer. Lo que Salma ya va a cumplir. Gracias a Dios. Ya va a cumplir sus dos años. Me siento muy contenta. Muy feliz. Agradecida con Dios. Por esa princesa que me dio. Y quiero celebrar cada día. Cada día. Y cada año. Su cumpleaños. Aunque es algo chiquito. ¿Verdad? Cuando nada más somos nosotros. Pero. Siempre celebrarles su cumpleaños a mis niños. Es algo que me gusta hacer. Y que siempre es bonito. Y hacerles un cumpleaños a los niños. Porque muchas de las veces. Les dedicamos tanto tiempo a hacer una fiesta. Pero nunca pasamos el tiempo con los niños. Les hacemos fiesta. Pero muchos se ponen a hacer sus actividades. Y se ponen a practicar con sus amigos. Y muchos que tienen la. Yo no tomo. Pero hay personas que toman. Y de vez de dedicarles la fiesta a los niños. Los niños. A mí me gusta hacerles la fiesta. Pero es para mis hijos. Es el tiempo de ellos. Jugar con ellos. Que se diviertan. Y todo es de ellos. Ese día es su cumpleaños. Y 100% dedicado a ellos. Así que espero les haya gustado. Todo lo que tengo aquí. Y nos vemos el día de la fiesta. Y voy a ver si podemos grabar algo allí. Para ese día. Y que Dios los bendiga. Estos videos los van a estar viendo ya. Después pasando la fiesta. De verdad. Para que no. Ya ese día. Este. O con otras sorpresitas. Ahí también. ¿Verdad? Así que. Gracias por ver este video. Y espero les haya gustado. Todas las cositas que agarré. En el dólar. No siempre se. Tiene que gastar mucho. Para poder hacer una fiesta. Muy este. Lujosa. Siempre lo que falta es idea. Y tener una imaginación muy buena. ¿Verdad? Así que. Nos vemos para la próxima ocasión. Everybody. Bye bye. Los bendiciones.